Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, vídeo número 6 de este gameplay. Empezamos el turno 11, vamos con el desembarco y sólo tenemos una unidad en este sector de playa, no hay mina sumergida, también lo vamos a hacer teóricamente en una posición que está despejada. Tenemos rombo y rombo es una y esto significa que esta unidad llega retrasada a tres turnos, o sea que estamos en el turno 11, pasamos al 14 con esta unidad, pero este líder pues no llega retrasado, lo que hace es desembarcar y lo hace aquí. Y vamos ahora al otro sector de playa, tenemos un triángulo que es una C, es una unidad antiaérea y una C significa la pérdida de un paso y desembarca. Y ahora iríamos a la aproximación, entonces sólo tenemos una unidad que podemos aproximar, FG, y esto lo podríamos hacer aquí. Entonces, sabiendo que ya no tenemos fuego naranja y morado, pues lo vamos a hacer aquí para mirar de asegurarnos que va a llegar en las mejores condiciones posibles, en caso de que lo haga. Vamos con el evento, pues mirar, por fin un evento positivo, iniciativa para el americano, podemos realizar una acción esta en este turno en cada división. Bueno, perfecto, en vez de gastar dos tokens de acción podemos gastar tres tokens de acción, a ver qué tal nos va esto. Bueno, fuego alemán en el sector este, el naranja ya no existe, aunque tenemos que echar un ojo a esas posiciones nuevas que tenemos. Luego el fuego rojo, pues fuego rojo sí, fuego rojo sí, no hay símbolo de liderazgo, así que el general Wimann no sufre ningún percance, pero tenemos triángulos y madre de dios, es que parece que lo hagan adrede. Pues esta unidad queda eliminada y esta unidad de aquí eliminada, o sea que el general Wimann lleva en un sector donde vamos, se ha quedado solito él y poco más, increíble. Bueno y ahora fuego verde y fuego verde, madre de dios, es que no perdona, pues estamos en sostenido, en intenso, aquí estamos en esporádico, pérdida catastrófica, atención porque ya tenemos seis bajas catastróficas y no tenemos más triángulos aquí, pero aquí de nuevo el tanque está en esporádico, pero por suerte no hay símbolo blindado y encima tenemos ahora, por si fuera poco, artillería y esto me parece a mí que va a hacer que perdamos el tanque. Ostras, es que esto es increíble, perderemos un paso del tanque porque requiere 2 de 88 o de 105, entonces 88 aquí no tenemos, pero 88 y 105 sí que tenemos aquí arriba, entonces las posiciones que requiere eliminar para dejar esas posiciones inactivas todavía no las estamos cumpliendo, por ejemplo la posición 64, 65, 67 son las posiciones azules y rojas que tenemos en la playa, así que el 105, perdón el 88, este todavía está operativo y aquí si 60, 61 lo hemos despejado, pero 62 que es la posición verde no y encima A6, o sea A6 está aquí arriba, esta no lo hemos capturado, así que esas posiciones de artillería todavía siguen operativas, de manera que tenemos que buscar una unidad de infantería que se aproxime a la playa con ese símbolo, no lo hay, tenemos que buscar una unidad que no sea de infantería que tenga ese símbolo y aquí es donde tenemos el tanque, entonces el tanque pues palma un paso y el único tanque que teníamos en condiciones pues lo perdemos, bueno fuego rojo, fuego morado y fuego azul, pues fuego rojo no puede disparar, fuego morado no puede disparar porque requiere dos unidades y aquí sólo hay una y fuego azul pues no puede alcanzar porque es que aquí no hay nada y aquí el azul tampoco llega, así que nada, pues aquí tenemos suerte que el fuego no nos hace absolutamente nada, claro esto nos permite despejar un poquito más la playa, entonces lo que vamos a hacer aquí es limpiar este hexágono porque aquí el fuego rojo, no, no podemos porque el fuego rojo aquí ha aplicado, así que no podemos limpiar ese hexágono pues vamos a tener que hacerlo por aquí por ejemplo, podemos ampliar aquí el fuego morado no ha disparado, fuego verde y rojo tampoco, ampliamos un hexágono, aquí desgraciadamente el verde sí y el rojo también, así que no podemos limpiar absolutamente nada. Bueno pues vamos con las acciones, esta unidad se va a mover aquí para evitar que pueda aparecer ahí algún tipo de refuerzo, claro aquí me gustaría empezar a maniobrar para atacar estas posiciones pero lo que no voy a hacer es meterme en intenso verde y más teniendo como estamos en una situación un tanto apurada, lo que vamos a hacer de momento es utilizar esta unidad para movernos en esta dirección, esto es gratis y esta unidad también gratis se mueve hacia aquí. Bueno pues vamos a gastar dos tokens de acción aquí con estas dos agrupaciones, vamos a atacar esta posición alemana y lo hacemos por un lado de hexágono que no permite doblar a ninguna unidad de esta posición a pesar de que atacamos aquí a través de guijarro, tenemos que buscar siempre el lado de hexágono que beneficie más al jugador o que perjudique más al alemán. Entonces vamos a utilizar estos dos stacks y vamos a utilizar esta unidad antiaérea y de tanques que tienen campo de tiro, fijaros que tenemos posición verde y tenemos alcance 3 así que podemos aportar el armamento de estas dos unidades. Entonces giramos este marcador para ver qué es lo que hay y tiene el requerimiento de mortero y browning. Bueno browning lo ofrece el tanque y mortero lo ofrece esta unidad así que tenemos, giramos marcador de profundidad que requiere artillería naval, anda ya. Pues artillería naval la única forma de conseguirla es con un evento que puede aparecer en las cartas que hace que tengamos este marcador. Entonces utilizaríamos este marcador para eliminar este de aquí pero es que no tenemos artillería naval. Otra posibilidad es que si tuviéramos un héroe pues el héroe cancela la artillería naval. Pero claro que pasa que aquí tenemos mucho factor de de ataque entonces estamos en esta situación al menos tenemos el doble o más pero no tenemos los requisitos. Podemos hacer un desgaste opcional que es una de las unidades que están participando en el combate, que están adyacentes, perdería un paso y a cambio lo que podemos conseguir es eliminar el marcador de profundidad. Es decir es un desgaste. Voy a perder esta unidad MG. Así que esto me permite eliminar el marcador de profundidad a cambio de perder un paso. Pero claro vamos a suponer ahora que aparece un evento en el siguiente turno que hace volver a aparecer aquí un marcador de profundidad. Pues habremos perdido un paso pues prácticamente para nada. Bueno pues al menos hacemos algo sobre esta posición que ya era hora y me queda un token de acción. Aquí atacar esta agrupación no dobla porque es un terreno que no permite absolutamente nada. Pues creo que lo que vamos a hacer es mover esta unidad aquí gratis para que esté adyacente al HQ y así poder maximizar acciones gratuitas en el siguiente turno. Podemos dar caña con estas unidades que están en buena condición y seguir empujando hacia la posición verde. El General Wiemann pues desgraciadamente lo vamos a mover un hexágono hacia aquí pero vamos a la que pueda voy a empezar a bascular hacia la otra dirección. No he hecho un buen uso del General. Deberíamos haber desembarcado aquí. Pero claro esto es muy fácil de decirlo ahora sobre la marcha pero en el momento que tienes que tomar la decisión yo lo que diría era pegar un empujón aquí. Pero ya habéis visto las cartas que nos han salido. Bueno esta es la carta de fuego alemán en este sector. Entonces ha salido rojo con lo cual esta unidad se quita el disrute pero no pasa nada porque esta nos la vamos a cargar ahora. O sea que tampoco tiene mayor importancia. Morado no ha disparado porque no cumplía los requisitos y azul ha disparado pero no hay ninguna unidad nuestra que esté en campo de tiro. Entonces quiero atacar aquí pero si lo hacemos con una unidad para intentar reducir el número de unidades que se comprometen en los combates el problema de esta unidad es que estaríamos atacando 4 contra 4. Entonces sí que tengo Bangalore podríamos utilizar el héroe para cancelar la MG pero en igualdad de condiciones en cuanto a puntos de fuerza solo dejaríamos al alemán disrute porque la unidad está sola. Entonces claro no es lo que quiero. Yo lo que quiero es eliminar esa unidad ya. Así que tenemos que utilizar uno de los dos tanques, vamos a utilizar este para que nos apoye en el ataque. Con lo cual ahora sí tenemos la MG, no hace falta utilizar al héroe, tenemos los requisitos suficientes para eliminar la posición roja. Vamos a mover esta unidad hacia aquí, gratis. Esta unidad de Rangers me gustaría empezar a escalar pero claro aquí sería acumular tres unidades, esto no es lo que nos interesa y tengo miedo de que aparezca un refuerzo táctico aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a atacar con esta unidad, vamos a utilizar este tanque como apoyo. Entonces vamos a gastar un token de acción con este stack, serían seis factores más cuatro del tanque serían diez y aquí el alemán no dobla. Aquí lo que tenemos es un seto, el seto lo que hace es impedir el movimiento de unidades mecanizadas, blindadas, pero a efectos de considerar ese hexágono como bocais no es bocais, el bocais sería un hexágono como este. Así que aquí revelamos marcador de unidad principal, vamos a ver qué requisito lo tenemos, pues requiere Bangalore, pues tenemos Bangalore, tenemos la fuerza suficiente, mostramos el marcador de profundidad, refuerzo táctico, pues esto me ha fastidiado, refuerzo táctico aquí, pues esto me fastidia un montón lo siguiente. Entonces eliminamos este refuerzo táctico, esta unidad queda eliminada. Bueno pues poco agridulce todo esto porque la verdad es que estamos teniendo un poquito de mala pata aquí, con los refuerzos tácticos, porque están reforzando una cala que de normal es, entre comillas, de las más fáciles de poder controlar, porque fijaros que solo tenemos dos hexágonos de cala, en cambio aquí controlar esta cala es, vamos, imposible en el turno 16. Aquí es un poquito más fácil porque, bueno, no tenemos tantos hexágonos que hagan campo de tiro sobre estos hexágonos de cala y esto también es muy muy complicado. Entonces esta cala es la más cortita, la más pequeña, es de las más fáciles de mirar de conseguir, pero claro, todos los refuerzos tácticos están apareciendo aquí. Bueno, aquí vamos a empezar a escalar, pero claro, aquí se entran en sostenido, naranja y morado, es que no creo ni que valga la pena hacer esto. Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque lo que no quiero es moverme aquí, si quiero moverme aquí lo querría hacer con estas dos unidades. Bueno, estaba pensando cómo gastar el token de acción con este stack, si para moverme aquí o para subir aquí. Creo que es mejor hacer esto. Un poco arriesgado, pero vamos a gastar un token para hacer esto. Vamos a gastar un token de acción para mover esta unidad, de hecho vamos a mover la unidad de tanques y esta unidad de infantería hacia aquí. Esto consume el tercer token de acción y ahora vamos a atacar con estas agrupaciones esta posición. No tenemos Bangalore, así que simplemente ataco para intentar dejar la posición disrooted. De hecho, no vamos a atacar con todo el mundo, es una tontería. Si ataco solo con una unidad de las dos que hay aquí, sería un 4 contra 2. No tendríamos los requisitos, pero como al menos tenemos el doble, pues dejamos la posición disrooted. Entonces lo que voy a intentar hacer es un combo con los tanques, es decir, con este tanque. Entonces habremos utilizado una de las dos unidades y el tanque va a intentar hacer un combo. A ver si sale naranja y rombo. Pues nada. Entonces voy a mover al general Cota hacia aquí, para que en el siguiente turno también podamos utilizar estas unidades y mirar de sacarlas del intenso, moverlas hacia adelante al menos. Vale, pues con esto habremos gastado los tres tokens de acción, porque el tercer token lo he gastado para mover ese apilamiento. Y vamos a hacer aquí más movimientos. Esta unidad es de rangers, va a empezar a escalar. Pero creo, mirad que os digo, en vez de ir hacia aquí, a lo mejor nos interesa ir más hacia aquí y mirad de conseguir algún punto de victoria capturando estos objetivos. Sí, creo que vamos a hacer eso. Y aquí, aunque me pese, creo que voy a mover este HQ en esta dirección para reducir el gasto de tokens de mando en el siguiente turno. Tenemos que mirar a ver cómo afrontamos el ataque sobre esta posición. Vale, pues ahora sí, voy a dejar esto finalizado para este turno. Y entramos pues en el turno número 12. Por cierto, si alguien se lo pregunta, si el HQ debe colocarse un marcador de climb conforme está subiendo, no. Los cuarteles generales y los generales, cuando suben un precipicio de este tipo, un barranco, no tienen que colocarse ningún marcador de climb. Es como una acción gratis para ellos. O sea, se ahorran el tener que colocarse este tipo de marcador. Pues empezamos el turno 12. Aquí tenemos la carta de desembarco para esta única unidad. Es una redondita que es una B. Es una unidad de artillería que tiene que desplazarse dos hacia la izquierda y desembarcar. Vaya por Dios. Uno y dos. Bueno, algo es algo. Pero lo importante es que lo hace intacta. Y esta unidad de cara a la segunda etapa de la partida, si llegamos a ello, la verdad es que nos vendría de coña. Vale, aquí en el sector oeste no vamos a hacer llegar a nadie. Así que vamos ahora a la fase de aproximación. Pero solo tenemos una unidad que estudiar, que es esta. Y esta lo haría en este sector, que justamente es el que está más tocado, más complicado. Entonces, pues bueno, la vamos a hacer intentar llegar aquí. En esta posición donde al menos, pues el intenso verde lo estamos empezando a trabajar y el sostenido azul, pues bueno, no es tan grave como desembarcar en intenso rojo o azul. Vale, pues vamos con la carta de evento. Añade un marcador de profundidad a una unidad alemana. Vaya por Dios. Pues tenemos aquí varios candidatos. Por un lado tenemos esta posición que conseguimos quitarle un marcador de profundidad. Aquí todavía tenemos dos. Aquí tenemos dos. Tenemos que buscar posiciones que estén adyacentes. Entonces aquí también tenemos dos. Aquí también tenemos dos. Y aquí tenemos una. Tenemos que discriminar entre esas dos posiciones. Entonces el juego te dice que busques primero una posición donde solo haya un búnker. Pero claro, aquí es una posición doble. Y aquí también es una posición doble. Entonces, en caso de tener que romper el empate, tenemos que buscar la posición con la numeración más baja, que en este caso es 62N. Así que aquí viene el marcador de profundidad. Carta de fuego alemán. Buah. Rojo, azul y verde. O sea, nada. Ni naranja ni morado. Y encima artillería. Buah. Pues nos va a caer aquí la de Dios o no. Porque total, para los cuatro soldados que nos queda en la playa, fuego rojo, pues no tenemos el símbolo de líder que podría afectar al general Weiman. Entonces esta unidad tiene un rombo. Así que ni fu ni fa. Ahora, pues fuego intenso no tenemos. Sostenido, redondita. Aquí no llega el rojo. Aquí no llega... No. Aquí no llega el rojo. Aquí no... Nada. Pasamos al azul. Entonces el azul aquí, desgraciadamente, esta unidad va a quedar disrupted. Y esta unidad aquí no. No va a quedar disrupted porque no llega. Buah. Pues esta unidad que me permitiría poder reducir a la mitad el ataque, porque esta unidad no doblaría, pues ahora va a quedar disrupted. Pero es que que esta unidad se va a quitar el disrupted al finalizar la carta. Pero, claro, aquí tenemos dos unidades. Y mirad, ¿tenemos redonditas? Pues sí, tenemos redonditas. Aquí es sostenido... Perdón, aquí es esporádico. Pues esta unidad eliminada. Y esta unidad eliminada. Pfff. Madre de Dios. Es increíble. Bueno, en fin, y ahora viene artillería. Esperaros, que esto todavía hay más. Pues tenemos que buscar una unidad de infantería que se aproxime. No la hay. Tenemos que buscar ahora una unidad que no sea de infantería que tenga este símbolo. Y tenemos aquí tanque y esta unidad. Entonces, claro, esta coincide el símbolo. Pues aquí esta unidad antiaérea. ¡Pam! Impacto. Pérdida de paso. Aquí ya os puedo decir que el tema de ingenieros no vamos a poder limpiar absolutamente nada. Porque, claro, han disparado justamente todas aquellas posiciones donde todavía tenemos hexágonos para limpiar. Rojo, verde, azul. Y esto significa también que el verde se quita el disrupted. Así que aquí los ingenieros nada. Bueno, tenemos fuego rojo, pero rojo aquí ya no existe. Fuego verde tampoco existe. Y marrón, sí que tenemos marrón aquí, pero requiere dos unidades. Solo tenemos una. Así que nada. Pero, claro, tenemos marrón aquí. Pero lo mismo. También requiere dos unidades. Aquí solo tenemos una. Pero eso significa que se quitará el marcador de disrupted. Esta posición naranja no ha disparado. Bien. Bueno, pues, como marrón no ha disparado, desgraciadamente aquí rojo, en el otro sector sí, tampoco podemos limpiar este hexágono. Por cierto, que aquí me he despistado. Aquí el fuego rojo no me he fijado que teníamos esta unidad y coincide el símbolo. Así que esta unidad también queda eliminada. Bueno, esto significa que podemos limpiar estos hexágonos. Vamos a limpiar esto. Bien. Y con esto terminamos el fuego alemán. Nos quitamos aquí el disrupted. Posición marrón. Entonces tenemos dos tokens de acción. ¿Cómo los vamos a gastar? Bueno, es que ahora incluso me sobra. Ahora hemos perdido tantas unidades que me sobra. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un ataque con esta unidad. Atacaríamos a través del lado de guijarro. Esta unidad dobla. Pero sería 4 contra 2. No tenemos ni browning ni mortero. Pero como tenemos al menos el doble dejamos la posición disrupted. Entonces, claro, quiero maniobrar sobre esta posición, pero lo que no voy a hacer es entrar en intenso verde. Así que esta unidad se va a mover en esta dirección. Esta unidad 7.2 la vamos a mover hacia aquí. Y esta unidad la vamos a mover hacia aquí gratis. El HQ no lo vamos a mover ahora en esta dirección para seguir pudiendo dar órdenes gratis a todo el mundo. Y nos queda un token de acción. ¿Qué podemos hacer? Pues estaba pensando que si aparece un refuerzo táctico en alguno de estos marcadores de profundidad aparecería aquí o aquí. Pero veis esta posición que no tiene valor numérico. Es como si tuviera valor cero. Entonces antes aparecerá aquí que aquí. Estamos a 1, 2, 3. 1, 2, 3. En igualdad de condiciones aparecería ahí. Entonces quizás podemos gastar un token de acción para ocupar esta posición y negar esa opción. Pero esto nos lo podemos plantear cuando empecemos a atacar estas posiciones. No hace falta gastar ahora el token de acción. Entonces lo que vamos a hacer aquí con el general Wiman es mover esta unidad en esta dirección. Entonces permitido que haga una corrección porque en el turno anterior cuando el general Wiman llegó aquí movía al general pero no movía esta unidad. Entonces hubiera estado muy bien moverla ya en esta dirección. Aquí no hay movimiento de infiltración porque este hexágono no está adyacente a la posición roja. Así que el general Wiman se hubiera movido hacia aquí y ahora estaríamos en esta situación al empezar el turno. Entonces permitido que haga esta corrección. Yo ahora lo que puedo hacer es moverme en esta dirección para mirar de salvar la unidad. Y el general Wiman se desplaza también hacia la izquierda. Entonces antes de mover el HQ no tiene sentido no aprovechar que tenemos aquí un tanque a ver si podemos hacer un combo y bombardear la posición verde. Vale la pena probarlo porque es gratis. Tenemos campo de tiro. Entonces vamos a mirar de dejar esta posición disrupted. Hace falta sacar pues verde y un triángulo. Vamos allá. Pues ni una cosa ni otra. Y ahora sí este HQ lo movemos. Por eso siempre los HQ es mejor dejarlo todo para el final cuando ya tengáis claro que habéis utilizado todas las unidades que hay adyacentes como por ejemplo este disparo que hemos hecho ahora. Vale la pena probarlo. Entonces el token que me queda voy a mover esta unidad hacia aquí. Ya tendremos tiempo de hacer este ajuste hacia esta posición. Entonces estaba pensando si correr un riesgo. Creo que lo vamos a hacer. Vamos a mover esta unidad de héroe y vamos a entrar en sostenido rojo. Vamos a hacer esto. Porque en el siguiente turno puedo utilizar esta unidad 7-2 para disparar a distancia y ayudar a esta unidad. Bueno, pues vamos al sector oeste. Quitamos el climb. Esto consume la acción del ranger pero ya estará listo en los siguientes turnos para moverse. Y estaba pensando si mover esta unidad hacia aquí arriba o hacia aquí. Y así permitir concentrar más. Vamos a movernos hacia aquí. Creo es mejor. Vamos a mirar de intentar capturar alguna de estas posiciones que tenemos aquí arriba. A ver si es posible. Entonces aquí vamos a tener que ir a por todas. Ufff. Esto es muy arriesgado pero bueno. Vamos a movernos aquí. Esto es gratis porque estamos adyacentes al HQ. La unidad de héroes va a avanzar hacia aquí. Y este stack vamos a gastar un token de acción para moverlo hacia aquí. Pero estamos haciendo infiltración en posición morada. Tenemos fuego en el hexágono final y en el inicial y ambos están adyacentes a esta posición. Cogemos cartas y aparece morado y redonda. Ni una cosa ni otra. Pues no hay problema. Pero esto consume un token de acción. Esta unidad de ranger se va a quitar el climb pero ya no puede hacer nada más. Vamos aquí. Estamos en condiciones ahora de poder tener el equipamiento suficiente para eliminar esta unidad. Entonces vamos a atacar con estas dos unidades de aquí. Vamos a utilizar también estas dos unidades de aquí que incluye un tanque. O sea que tenemos 8 y 2, 10 y 2, 12. Y yo creo que no le hará falta nada más. Entonces vamos 12 contra 2 porque atacamos a través de un lado de hexágono de guijarro que permite duplicar a la unidad principal pero no al marcador de profundidad. Entonces ahora sí que tenemos vangador porque esta unidad tiene vangador. Así que mostramos el marcador de profundidad. refuerzo táctico. Vaya por Dios. Pues esto nos va a fastidiar porque la posición de refuerzo más cercana es roja. Aquí. Así que aquí es donde va el refuerzo táctico. Pero eso también significa que esta unidad queda eliminada. Y ahora me gustaría atacar esta posición marrón. Esto gastaría un token de acción. Pero vamos a dejar estas dos unidades aquí. No. Voy a mover... Pues que esta no me va a aportar nada. La voy a dejar ahí para que asuma posibles impactos de la posición marrón o naranja. Lo que vamos a hacer es dejar esta unidad que está adyacente al general Cota para que participe. Tiene campo de tiro. para el ataque que vamos a hacer aquí. Esto lo haríamos gratis. Entonces serían 4 y 2, 6 y 2, 8. Necesitamos bazooka y browning. Browning sí que tenemos. Bazooka no. Pero esta unidad es antitanque. Y el antitanque aporta artillería y bazooka. Entonces la estaba pensando que a lo mejor me conviene más mirar de salvarla porque es una unidad muy interesante. Y no dejarla en intenso naranja. Sí. Vamos a salvar esta unidad. Esta no. Esta la vamos a dejar ahí para que absorba impactos. Prefiero salvarla y tenerla para el futuro que no hacer ahora el ataque y tener el equipamiento necesario. Entonces vamos a gastar el token aquí simplemente al no tener ahora el bazooka. Como al menos tenemos el doble de fuerza porque esta unidad no dobla. Estamos hablando otra vez de un lado de hexágono que no permite doblar. Pues serían 6 contra 2. Tenemos al menos el doble y dejamos la posición disrupted. Bueno, esto habría gastado los dos tokens de acción. Y me sabe mal no poder dar uso a estos tanques porque claro, tenemos al general Cota ahora centralizando aquí las operaciones. Es que claro, no alcanzo a todo el mundo. Y aquí tampoco puedo utilizar estos tanques lo cual me sabe bastante mal. Los puedo utilizar pero sería para gastar tokens de acción. Pero claro, si el HQ está aquí no va a estar aquí. Tenemos que gastar los tokens en esta zona. Entonces, o una cosa u otra pero a todo el mundo no puedo. Vamos a mover el HQ en esta dirección y la idea es atacar esta posición en el turno que viene. Pensad que estamos acabando el turno 12. Entonces todavía nos quedan turno 13, 14, 15, 16, 4 turnos completos. Dependiendo de lo que hay aquí pues vamos a poder mirar de destruir estas posiciones pero va a ser muy complicado. Va a ser muy, muy, muy complicado. Tenemos que dar mucho rodeo. Pensad que aquí tenemos barrancos. Tenemos que entrar por aquí, atacar esta posición, luego atacar esta. Que no aparezca ningún refuerzo. Bueno, en fin. Pues no voy a hacer nada más. Tampoco puedo hacer más porque hemos gastado los dos tokens de acción. no tenemos héroes que nos vendía de coña para dar un impulso. Los eventos no nos están ayudando del todo. Y bueno, dentro del desastre general que supone siempre estos primeros 16 turnos pues tampoco me puedo dar por descontento. o sea, estamos avanzando. Vamos a ver si no tenemos malos eventos que hagan aparecer refuerzos aquí. Que esto es lo que acabo de comentar hace un momento. Es un poco arriesgado esto que estoy haciendo pero bueno, quiero mirar de de intentar seguir la ofensiva, seguir apretando un poco las tuercas, a ver si conseguimos más puntos de victoria. En fin, estoy mirando de plantearme ya si llegamos a tener el corte necesario para poder seguir adelante. Pensad que necesitamos 11 puntos de victoria al menos y ahora mismo vamos un poco cortos. Pensad que estos ataques que estoy haciendo sobre estas posiciones no nos van a permitir conseguir ningún punto de victoria. Entonces me tendré que plantear si tarde o temprano en vez de atacar aquí prefiero asumir bajas en esa zona y atacar y concentrarme aquí. Pero fijaros que no estoy haciendo nada que no quiera aquí. Estoy gastando todos los tokens que necesito y aquí simplemente estoy aprovechando al general cota. Este token que he utilizado aquí es porque tampoco tenía más que hacer en este sector es decir estos tanques desgraciadamente no los puedo acercar hacia donde está el HQ así que claro tarde o temprano los tanques dejan de jugar un papel. Sí que podría utilizar por ejemplo este tanque para bombardear esta posición morada y asegurarme que no nos va a dar por saco. Bueno esto me lo tengo que plantear. Bueno gente pues nada os invito al siguiente vídeo donde jugaremos el turno 13 y 14. Un saludo.